Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Compartimos de Téparo. A ver, Chino, primero comenzar contándole que, bueno, Emelec está buscando por ahora cerrar el tema del salario central por izquierda extranjero. Eso es prioridad hoy en Emelec. Ayer, de alguna u otra manera, sí pude comunicar que Emelec está llegando, digamos, las negociaciones a buen puerto con el defensor, que es propiedad todavía de Delfín, Luis Caicedo. El gran problema es que Caicedo todavía sigue siendo propiedad de Delfín. Tiene que llegar a un acuerdo para poder recibir su contrato y que Emelec tenga la facilidad de ficharlo. Ese es el gran inconveniente que tiene hoy. No es tan fácil la vinculación, pero Emelec está haciendo los esfuerzos para que llegue él. Rondelli lo ha pedido a él. Lo buscan a él porque saben que necesita un central nacional. Porque me parece, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, Chino, que el sector más endeble de Emelec es la saga central. Hoy en Emelec, confirmados defensas, están Darida, que recién ascendió la temporada pasada, está Yudel Quintero, que se está recuperando la lesión. Y Aníbal y Isamón. Son tres agueros centrales. Y con eso, obviamente, conocemos no a bastar. Lo de Marlon Mejía, todo apunta que no va a seguir en Emelec. Lo que algo me pudieron comunicar es que es muy difícil que continúe. ¿A qué se debe lo de Mejía? ¿A qué se debe lo de Mejía, Estefano? Tengo entendido que es decisión netamente del cuerpo técnico. Buscan jugadores de otro perfil, me parece. En todo caso, lo de Marlon Mejía está tratando de hablar con el futbolista porque la realidad de Chino es que tiene los contratos por una temporada más. Entonces, creo que de alguna u otra manera, si es que ya le han comunicado, porque tengo entendido que ayer fue a entrenar, o antes de ayer también también estuvo en entrenamiento, y luego tuvo una reunión con la dirigencia. Entonces, todo apuntaría a Chino de que Mejía no continuaría para la próxima temporada 20-23 en Emelec. Por lo tanto, Emelec tiene que ir a buscarse de los centrales. Porque, ¿sabe qué? Si bien tampoco era de que me va a Mejía, algo ayudaba. Algo ayudaba en esta saga de Melec. Entonces, nada, el arco dice que no ayudaba de nada. Bueno, en todo caso, creo que también tiene que ir a buscar centrales. Necesito un central nacional, que le digo, lo que ellos quieren es Luis Caiseo, y luego el central por izquierda. Me dicen que tienen en carpeta, que están en decisión entre hoy más tardar mañana que viernes, porque la próxima semana ya quieren tenerlo, no sé si firmado, pero tener todo acordado con este defensor. ¿Por qué? Hay un paraguayo, hay un uruguayo, hay un argentino y hay un colombiano. Pero no es el colombiano, me parece que fue Arias el que se estuvo un poco manejando en redes sociales. No es ese ahí. Son cuatro defensores que Melec está sondeando, está estudiando. A ver cuál de esos va a llegar a justamente la posición de defensor central con perfil izquierdo. Ese es el perfil que Melec está buscando. Perfil surdo, porque Leguizamón va a ser el titular, Rondelli lo va a considerar como titular, pero ahora tiene que ir a buscar uno de jerarquía que pueda dar la talla y Melec efectivamente no hay. Hoy no hay un central surdo. Talirá es surdo, tiene perfil surdo, pero cuando seamos chinos no tiene todavía ese bagaje. Eso por el sector del defensa central que me han comunicado, es prioridad para Melec. Hoy lo de Renato Ibarra, me dicen que está muy bien encaminado, está bien encaminado. Esperan una resolución final del Tijuana de México, que es el club propietario del futbolista. Y una vez que ya tengan el visto bueno del Tijuana, el futbolista llega al clubes por Melec. Le dicen que el jugador quiere venir a Melec, que el jugador quiere estar en el jugador. De alguna u otra manera quiere volver a tener ese rodaje que no ha tenido regularidad en México en las últimas temporadas. Creo que a raíz del problema que él tuvo, se acuerda, un poco su carrera... Ahí vino el bajón. Correcto. No quiero decir que se vieron en picada, pero de verdad vimos a Renato Ibarra en la cancha. En todo caso, creo que él quiere hacer borrón y cuenta nueva acá en el país. Y bueno, llegaría Renato Ibarra. Renato Ibarra llegaría, sino como extremo por derecha. Yo sé que en algún momento lo vimos como extremo por izquierda también, pero él va a jugar por extremo por derecha. Esa es la idea que tiene ya plasmada Rondelli para él. Dicho también, la dirigencia lo viene pensando de esa manera. Ahora, en Melec, cuénteme Chino. Te interrumpo. El puesto de lateral derecho, donde está Romario Caicedo, ese puesto no se toca. Sigue siendo Romario el dueño de esa banda. No, Chino. El dueño de ese puesto se llama Brian Caraballi. Romario Caicedo no va a jugar lateral por derecha. Eso lo ha decidido Miguel Rondelli. Ya Romario Caicedo no va a ser, o al menos no va a ser el titular, el lateral por derecha en Melec va a ser Brian Caraballi. Te hacía la pregunta porque si llega Renato Ibarra y está Brian Caraballi, entonces queda en el aire y sin puesto como titular Romario Caicedo. A eso me refiero. Claro, lo de Romario yo entendería que podría quedar como un plan B como lateral por derecha y hasta un plan B como extremo por derecha. Yo creo que igual hay que recordar a la gente chino, Romario comenzó su carrera siendo delantero de Romero de Rebamba. Entonces, desde ahí fue como cambiando de posiciones. Jugó por extremo, me acuerdo de Fuerza Amarilla. Y luego de Melec, Alfredo Arias es el que lo pone como lateral por derecha. ¿Se acuerdan de esa reprensa tan recordada en la que lo comparaba de alguna u otra manera con Antonio Valencia? Bueno, desde ahí Romario Caicedo se empieza a forjar como un lateral por derecha. Pero lo que quiere Rondelli es un lateral derecha por naturaleza. Y para él, el que va a tener ese puesto, amo y señor y dueño, el nombre, se llama Brian Caraballi. Eso fue lateral por derecha chino. Luego, el tema de los extranjeros chinos, importante también darlo a conocer. Hoy en Melec tiene extranjeros. Zapata que está lesionado no va a estar toda la primera etapa. Igual va a estar inscrito. Zapata es uno. Leizamón es otro. El otro extranjero es el futbolista que viene a procedente de talleres de Córdoba. Estefano, lo de Zapata es porque el técnico lo quiere, lo tiene en sus planes? O porque al tener contrato firmado, creo que uno o un año y pico más, Mereno quiere entrar en conflicto legal? Yo creería que es un poco de todo, Chino. Porque, a ver, recordemos que la FIFA ampara a los jugadores que están lesionados. ¿Se acuerda? Hay este reglamento que pasó, por ejemplo, con Marcos Caicedo. Bueno, Marcos Caicedo se lesionó a principio de temporada. Marcos Caicedo terminaba contra el Temelec en esta temporada. Pero, como se lesionó toda la temporada, se renovó automáticamente el contrato para precisamente ya poder ser, ya poder jugar o poder devengar ese contrato ya en la cancha. Eso va a pasar. En todo caso, lo que tengo entendido es que efectivamente va a estar Zapata en la plantilla. Más allá de que si lo quiera o no lo quiera, el cuerpo técnico va a estar. Y por eso les decía, yo lo considero dentro de los parámetros de los extranjeros porque está Zapata, está Aníbal Eizamón. Va a estar el nuevo, todo a punta que va a ser Carlos Villalba, futbolista que estuvo en el fútbol argentino. De hecho, tiene esta consideración de, tiene esta estadística del fútbol argentino en la Liga Profesional Argentina como el más recuperador. Él va a jugar junto a Dixon Arroyo. Lo que tiene pensado, un poco para ver la estructura de la gente, lo que tiene pensado Rondelli y Chino es jugar con este Villalba, que recupera mucho pelota, jugar con Dixon Arroyo y soltarlo como un futbolista enganche, que tenga la posibilidad de recibir e ir para adelante a Miner Volantes. Eso es lo que un poco me lograron diagramar de parte de la dirigencia. Entonces, esa es la idea. Entonces, Emelec tiene a esos extranjeros, tiene a Diego García cuatro. En total, Emelec llegaría a cinco extranjeros. Y lo que me contaron es que Emelec con estos cinco extranjeros que tiene, va a estudiar, o sea, cinco extranjeros contando el defensor central que lo están tratando de cerrar en estos días. Va, Emelec con la pretemporada, va a estudiar si van a contratar o no van a contratar a otros extranjeros. Ellos no quieren tener más de 30 jugadores. Me dicen que la plantilla ideal para ellos es entre 26 y 30 jugadores para toda la temporada. No quieren tener más jugadores. Estefano, ¿la naturalización de Aníbal Leguizamón procede o no? Le cuento que no está en estudio. Le cuento que Leguizamón no está en estudio. Ya tiene el tiempo suficiente. Recordemos que a partir de que cumples tres años en el país ya podrías pedir tu nacionalidad. Pero tengo entendido, no se ha pedido. Estefano, no se ha pedido. Cuénteme. A ver, ¿cómo está? Tengo una información y comencé a indagar o a preguntar a la gente del Delfín. Y me dijeron que hasta ayer no se había manifestado nadie del Emelec por el tema de Luis Caicedo. ¿Qué pasa con esto? Luis Caicedo ha pedido al Delfín, al economista José Delgado, economista, quiero crecer. Mire, el Emelec está con esto. Tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad. El economista le ha dicho, perfecto, yo no tengo problema. A usted le queda un año más de contrato con el Delfín. Pero dígale al Emelec que eso sea, o sea, dígale a su empresario, perdón, que eso se hace de club a club. Eso no es que se hace nada más que yo te llevo y punto. Usted tiene un año más de contrato con nosotros. De club a club debe existir ese acercamiento para llegar a un acuerdo. Entonces, eso fue lo que le ha dicho el principal del Delfín al jugador. Hasta ayer no había existido todavía ningún acercamiento de club a club. Ah, entonces eso está estancado. Entonces, ese es el problema principal, ¿no? Que todavía no hay un acercamiento, sino que me imagino el empresario le ha de haber dicho eso. Correcto. Estefano, me quedan dos o superman. Aguántate la caña, superman. Bajen el metro, bajen el metro. Tranquilo, que bajen el metro. Voy a ir con Nicolás Rivera. Dale, Nico. Bueno, perfecto, Sensei. Por aquí estamos con Janer Corozo, jugador de Barcelona Sporting Club. Bueno, Janer, tu expectativa. Bienvenido acá a Diblu. ¿Cómo tomar este nuevo reto con Barcelona? La verdad que con tranquilidad. Esperemos tratar de hacerlo de la mejor manera y conseguir los adjetivos que están por el mundo. Bueno, viste un potencial enorme. Dime, ¿cómo fue tu paso por Chile? ¿Cómo viste y cuántos partidos más o menos jugaste por allá? La verdad que tuve seis partidos y fue más que toda una experiencia y esperemos tratar de todo lo aprendido de hacerlo acá. ¿Cómo tomar este reto con Barcelona? ¿Te imaginas ya acá la noche amarilla, el campeonato, la Libertadores? ¿Has visto ya en este estadio, has jugado con el Delfín por acá? ¿Cómo lo tomas? La verdad que sí, va a ser algo loco, una locura. Yo creo que un jugador quisiera jugar en Barcelona y nada, aprovechar la oportunidad que tenemos aquí. A ver, y rapidito, Sensei, lo está escuchando Janer Corozo para que le haga una inquietud. Oiga, a mí me dejó inquieto eso de que llega a Barcelona para hacer algo loco. ¿Qué es eso? Yo creo que traté de decir una locura, va a ser el estadio el día de la noche amarilla. Ah, ya. ¿Ya tuvo algún diálogo con Bustos, Janer? Sí, hace un ratito estuvimos hablando ahí, dándome la bienvenida y gracias a él estamos acá. ¿Usted cómo toma este paso a Barcelona? El gran reto de su carrera, el año en que puede consolidarse como un gran delantero. Bueno, ¿cómo va a tomar este reto para usted, Janer? Bueno, que todo contento por estar aquí. Esperemos tratar de dar todo, de mostrar y volver a la selección, que es un objetivo que me he puesto. ¿Jugando siempre por izquierda y con ese buen recorte que usted tiene hacia adentro? Claro, esa es la idea. Ya que, Janer, y su familia contenta con este paso que daba, van a establecerse aquí en Guayaquil. Le hago esta pregunta por lo siguiente, no quiero nombrar qué jugador. Pero llegó a Barcelona y resulta que la familia se quedó en Manaví. Y él, en lugar de concentrarse 100% en el equipo, era pensando en la familia en Manaví. Y a cada rato, a tiempo libre, viaja a Manaví. Lo ideal es venirse con todo para que se dediquen solamente a la responsabilidad que tienen. ¿Cómo va a ser su plan? No, la familia vive aquí en Guayaquil, son guayaquileños. Y nada, gracias a Dios estamos ahí, vamos a estar unidos. Y más que todo, con el apoyo de la familia, que es lo más importante. ¿De qué barrio es acá en Guayaquil, don Janer? 17 de septiembre. ¿7 de septiembre? Ah, ¿por dónde es esa cosa allá? 17 de septiembre. 17 de septiembre. ¿Qué carro me dejan por allá? Por ahí, cerca, le vas a la 27, por ahí. Ah, ya, bueno, bueno, está bien, está bueno. Saludo a todo el barrio. Janer, le deseo lo mejor. Vea que se lo recibe con alegría, con buena vibra, y esperamos que sea un gran año para usted del 2023, con esa camiseta a la que mucho les pesa, a la que mucho les cuesta tenerla, llevarla y salir adelante. Esa camiseta o lo quema o lo consagra. Así que usted elige, don Janer. Bueno, muchas gracias por las palabras y nada, esperemos dar todo. Perfecto. Gracias a Janer Corozo, mis queridos. Sí, ahí lo tuvimos, justamente al nuevo jugador de Barcelona, en donde nos atendió unos dos minutos y como decía, es de la 17 de septiembre. Dice la 27, lo deja ahí por la Covien, así que la familia de él no se radica acá en Guayaquil. Janer es guayaquileño, recordemos de esa manera, expectativas altas, no selección, consolidarse aquí en Barcelona y espera, obviamente, un gran recibimiento en la noche amarilla y en todos los partidos de Liga Pro y Copa Libertadores en 6. Correcto, gracias Nico, buen informe el tuyo. Un buen ejemplo a usted. Le te mando un gran abrazo, ¿qué dice? Puso un buen ejemplo el tema de estar con la familia acá y todo lo demás. Empezando por usted. No, no, no. Trabaja y vive en Guayaquil, tiene que ir a Manaví a cada rato. No me goce, no me goce, estamos hablando del tema futbolístico. Futbolístico, pero yo cumplo con mis obligaciones. Hay jugadores que no cumplieron con sus obligaciones, llegaron a Barcelona. Pero ya mañana no va a estar en cabida porque ya se va a Manaví. No, pues mañana... No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.